Bienvenidos a la Biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Hoy nos reunimos por primera vez presencial desde febrero de 2020, así que estamos muy contentos de recibirlos aquí en el centro. A nombre del director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Marcelo Ocasio Eléndez, le damos la más cordial venida. De hecho, el profesor se excusa, tenía un compromiso previo, así que le manda muchísimos saludos. En la tarde de hoy tenemos con nosotros a la doctora Jennifer Wolff Conde, egresada y promagraduada de nuestro departamento, y la doctora Merca Menbaelga, catedrática de nuestro departamento, quienes nos estarán, pues, agraciando con un conversatorio titulado Del legajo a la imprenta, conversatorio en torno al libro recientemente publicado de la doctora Jennifer Wolff, titulado Isla Atlántica, Puerto Rico, Circuito Santillano de Contrabando y la Formación del Mundo Atlántico, 1580 a 1636. De nuevo, a nombre del centro y del Departamento de Historia, bienvenidos sean todos y que disfruten la actividad. Gracias, profesor Camaño. Antes de nada, pues, quiero agradecer la presencia de todos y todas y todes aquí, que definitivamente han sido muy valientes y enfrentado la borrastra que hay en el país, y estamos muy contentas, tanto Jennifer como yo, de que ustedes estén aquí, que puedan participar y acompañarnos en este conversatorio, que eventualmente, pues, será abierto al público para que entonces hagan sus comentarios y, o sus preguntas. Queremos agradecer, pues, al Departamento de Historia y su patrocinio, tanto al Programa de Agro de Historia y al Centro de Investigaciones Históricas, que tan gentilmente, pues, nos ha acogido en esta tarde por las cosas de hoy. Antes de comenzar, pues, me gustaría ofrecer algunos datos de la trayectoria profesional de la doctora Jennifer Huff Conde, quien es una persona que se ha distinguido en distintos ámbitos profesionales, siempre con excelencia. Pero antes que ir a esa gran historia y a esa gran trayectoria, una de las cosas que quiero recalcar es que ella es egresada de nuestro programa graduado completó su grado en el 2020, ¿verdad? Fue en el 2020, con una tesis que fue muy bien recibida por su comité y que hoy, pues, estamos viendo esos frutos de ese trabajo tan intenso en el que ella se involucró a través del tiempo porque, pues, llegó a un feliz término al ser publicado por la editorial 12 Calles de España. Así que esto un poco lo digo porque yo sé que hay gente aquí en el público que están llevando a cabo, ups, sus investigaciones, pues, para que vean que sí hay luz al final del túnel y que pueden haber historias de éxito. Este libro fue, esta tesis fue publicada, es una de las más recientes que ha sido publicada, pero no es la única, ¿verdad? Y un poco pensamos la actividad de hoy en términos, pues, de las preguntas o de asuntos que pueden ayudar a aquellos y aquellas de ustedes que están llevando a cabo investigación histórica, pues, para que puedan ver las reflexiones, puedan disfrutar de las reflexiones de alguien que ha pasado por este proceso y que ha pasado, pues, exitosamente por este proceso. Anteriormente, de ser nuestra alumna aquí en la Universidad de Puerto Rico, pues, cursó estudios en la Universidad de Duke, en North Carolina, ¿verdad?, que está Duke, pero además se desempeñó por años como periodista investigativa y reportera de la televisión, donde llegó a fungir como mujer anclan. Aquellos de ustedes que son de antes de menudo, pues, posiblemente la recuerdan de ese tiempo, ¿verdad?, en la televisión. Además, desarrolló una carrera importante en el campo de las comunicaciones y las relaciones públicas en la empresa privada. En el ámbito académico, pues, cuenta con numerosas publicaciones, no las voy a mencionar todas porque, pues, no quiero alargarme más de la cuenta, pero entre las más recientes está este libro que nos convoca hoy y que vamos a estar, pues, platicando sobre él y el artículo Liquid Geographies of Transatlantic Slavery, Caribbean Pathways of Fourth Migration, 1580 to 1630, el cual saldrá publicado en un dossier especial dedicado a la esclavitud editado por Dale Tomich en la revista Culture and History, que está pautado para salir en el 2023. Actualmente, para seguir añadiendo, pues, logros profesionales, funge como directora del Buró de Política Pública en Madrid del Centro para la Nueva Economía. Así que vemos, pues, que es una persona que tiene numerosas, pues, experiencias profesionales que estoy segura que han enriquecido su desempeño en el mundo académico. Entonces, como hemos estructurado la tarde de hoy, pues, a partir de una serie de preguntas y un poco de diálogo sobre asuntos que tienen que ver, obviamente, con las conclusiones a las que ya llega en su libro, que son los aspectos que generalmente en una presentación formal de un libro son los que se presentan. Pero a mí me interesaba que hablemos un poquito sobre el proceso pensando en nuestros, y nuestras estudiantes que están llevando a cabo sus propios proyectos de investigación. Y para que se den cuenta, ¿verdad?, que muchos de los problemas que confrontan, pues, no son solo suyos, sino que todos, hasta los investigadores y investigadoras con más experiencia se encuentran con retos singulares. Pero antes de empezar a hablar de asuntos específicos y a modo de embocadura, pues, yo le preguntaría a la profesora si podría ofrecernos un breve resumen de su obra. Muchas gracias por invitarme. Como yo digo, este proyecto regresa a su casa porque el inicio de la investigación, pues, tuvo su germen aquí. La investigación comenzó en el Centro de Investigaciones Históricas, así que, pues, le quiero rendir tributo al centro y a todos los compañeros que tanto ayudaron. Básicamente, yo lo que trato de hacer es que replanteo la historia de fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, y trato de ubicar a Puerto Rico dentro del contexto de todos los cambios globales que estaban pasando en ese momento. La narrativa tradicional nos dice que Puerto Rico, en esa época temprana, una isla pequeña, pobre, aislada, mísera, un bastión aislado en el medio del Atlántico, yo trato de replantear o problematizar ese tipo de narrativa. Y por eso la he llamado Isla Atlántica, porque lo que trato de hacer es de documentar los hilos a través de los cuales Puerto Rico y los pobladores de la isla estuvieron vinculados muy activamente con los grandes cambios que se estaban dando a nivel global en ese momento. Básicamente encontré cuatro hilos conductores. Dos de ellos tienen que ver con los portugueses y dos de ellos tienen que ver con los noreuropeos. Aquí estamos mirando fuera del mundo hispano. Básicamente, Puerto Rico tuvo un rol como especie de bisagra, de nódulo, que unió el Atlántico con el Caribe. Siempre nos hablan de esa posición geográfica de Puerto Rico, pero muchas veces se plantea desde el punto de vista geopolítico, estratégico o militar. A mí me surgió muy claramente del expediente en el aspecto económico. Y me explico. Puerto Rico fue parte de lo que yo llamo el Atlántico luso-africano, el Atlántico portugués, que tenía una vinculación muy fuerte con África a través del tráfico esclavista. Puerto Rico fue parte de los circuitos de comercio portugués, aun cuando en una época se supone que hubiera exclusivismo por parte de la corona española. A través de lo que se llaman las arribadas forzosas o los descaminos, y podemos problematizar o profundizar un poquito más sobre eso luego, hubo un flujo de barcos continuos a Puerto Rico, de barcos portugueses que traían de todo, vinos, aceites, textiles, productos europeos. Había mucha avidez en la isla de replicar el estilo de vida europeo en el trópico, y ese tipo de barco que llegaba para los pobladores era fabuloso. Se supone que los socorrieran, que no vendieran, pero la realidad era que vendían sus productos aquí. Una segunda vinculación fue a través del tráfico esclavista atlántico. El tráfico esclavista de la época era dominado por los portugueses, y gran parte de esos descaminos o arribadas forzosas eran, como se llaman, con cargazones de esclavos africanos. Una de las cosas más interesantes que encontré es que Puerto Rico fungió como plataforma, porque esos esclavos, muchos se vendían en Puerto Rico, pero muchos de ellos eran revendidos en otros puntos del Caribe. Así que Puerto Rico servía como un punto de entrada atlántico hasta cierto punto para la distribución al resto del Caribe. Como tercer y cuarta vía están las vías de los nor-europeos. Ustedes saben que en ese momento, fines del siglo XVI y principios del XVII, Francia, Inglaterra y Holanda, están disputándole a España la primacía sobre el Caribe. Así que se han lanzado activamente al mar. Puerto Rico fungía como un punto de habituallamiento, reparación de navíos, recopilación de información, de todo ese tráfico supuestamente ilegal desde el punto de vista de la corona española, hacia el Caribe. La isla servía como un lugar donde, entrando, digamos, por la Dominica, que era usualmente por donde entraban los navíos al hacer la travesía atlántica, paraban entonces en las litorales, sobre todo sur y oeste de la isla, para deparar el navío, abastecerse de agua, abastecerse de alimentos. Y como cuarta vía está el hilo por el que yo empecé la investigación, que es el hilo del contrabando. Ya está documentado por parte de Morales Carrión, que fue yo creo que el que rompió el cascarón insular, como yo le llamo, de la historiografía de Puerto Rico. Pero es una vía muy importante porque en esa época el Caribe era hasta cierto punto una zona donde estaba conformada por una serie de circuitos de comercio ilegal con los noreuropeos. Y Puerto Rico era parte de esos circuitos. Cuero, azúcar y sobre todo jengibre eran algunos de los productos, pero también los que se llaman productos de la tierra. Así que a través de esas cuatro vías es que hago un replanteamiento de Puerto Rico, no como isla islada, sino como isla atlántica, para este periodo particular que estoy mirando. Y mencionas el asunto de las arribadas y de los descaminos, que me parece súper interesante. Y mencionas en el trabajo que la legislación española sobre eso era un poquito ambigua. Y te quería preguntarle, ¿de dónde piensas tú surge esa ambigüedad? Y si esa ambigüedad de alguna manera estaba vinculada con los proyectos de algunos de los sectores españoles en la región, o sea, o colonialistas en la región. Mira, yo creo que la normativa de la época es bien interesante, porque la normativa estaba hecha, y los que estudian el periodo lo saben, estaba hecha para poner el papel, pero no necesariamente se cumplía. Y estaba llena de agujeros y de resquicios. En el caso de la navegación y del comercio, aun cuando en ese momento estaban unidas las dos coronas, España y Portugal, había una prohibición a que los barcos portugueses comerciaran con las antillas españolas. Había una disposición dentro de toda la legislación de que, claro, si llegaba un barco con una emergencia, lo había agarrado un temporal, se le había roto una vela, se habían quedado sin agua, alimento. Había que socorrerlo, pero había que mandarlo de vuelta, o lo que llaman su derrota, ¿no? El destino hacia donde iba. La realidad es que a los pobladores locales y también a los oficiales reales, les convenía ese tipo de arribada, porque una vez que las flotas, el circuito oficial de flotas, deja fuera a Puerto Rico, a la Española, y se centra en Veracruz, en Cartagena y en La Habana, pues es una forma de mantener conectada la isla. No solamente en términos de la importación de productos, de todos estos productos europeos, pues codiciados en la colonia, sino también para exportar los productos, porque muchos de esos navíos, entonces regresaban de vuelta a la península, cargada por lo que llaman los productos de la tierra, o sea, que era una vía para la exportación de los productos. Tú te das cuenta que estas arribadas en realidad no eran necesariamente emergencias, porque muchos de estos personajes eran reincidentes, llegaban una y otra vez de arribada, y tú dices, pero qué mala suerte ha tenido este hombre, que siempre llega con una vela rota. No solo eso, sino que volviendo a la península, llegaban de arribada a Madeira, o a algún otro lugar donde no necesariamente era, donde se supone que llegaran. Así que esto de las arribadas forzosas o los descaminos, en realidad, estaba plasmado como una prohibición en la ley, pero en la realidad, yo te diría que para lugares subservidos por el tráfico oficial, en realidad era el pan nuestro de todos los días, y era la forma en que se vinculaban las sociedades con el mundo más amplio. Y tú pudiste documentar, yo creo que en el caso de los esclavos, queda claro, ¿verdad?, que de aquí salen a otros lugares, pero esos otros productos, como podía ser el vino, como podía ser el aceite, ¿pudiste identificar alguna red regional que saliera de aquí? Sí, bueno, sí, 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 sobre todo con el vino, sobre todo con el vino. El vino, en realidad, y esto, hablando con uno de los investigadores norteamericanos que estaba en el archivo de Sevilla, me comentó que le encontró el mismo fenómeno en Cartagena de Indias, así que esto sería espectacular hacer algún tipo de proyecto con una mirada regional. El vino, resulta que me encuentro, que era un producto, por supuesto, codiciado, ¿por qué? Porque se usaba también como sustituto del agua, en aquella época, se usaba también como medicina, o sea, tenía muchísimos propósitos. El vino, a quien en un momento dado encuentro que tiene, digamos, el control sobre el vino que se desembarca y se vende, es uno de los gobernadores, Ochoa de Castro. Entonces, él tenía unos lugartenientes que eran quienes les ayudaban, ¿no?, a toda esta tramoya, ¿no?, del barco que llega, llego de vino, se supone que lo mandé de vuelta, pero no, yo lo voy a mandar a descargar. Y la realidad es que entonces controlaba la venta de vino internamente, una especie de monopolio, pero también entonces lo mandaba a vender a otros lugares, no solamente, sino que él tenía un barco y lo enviaba a buscar vino a Canarias, enviaba el barco a buscar esclavos a África sin los permisos, y entonces llegaba esa cargazón de esclavos de arribada a Puerto Rico, traía telas con el situado de México, telas de China. Así que hay una serie de hilos bien interesantes que están ahí en el libro, pero en realidad están puestos para que otra persona venga y los continúe desarrollando. Pero sí, estaban muy imbricados en los intereses de la oficialidad. ¿Cómo y dónde surge o por qué surge tu interés en el siglo XVI? Sabemos que obviamente el siglo XVI es un siglo que no ha sido muy estudiado, entre otras cosas, pues por los retos, en términos de la documentación, que no es la más abundante y es muy difícil de leer. ¿Cómo te interesas tú en el siglo XVI? Viene, viene, desde hace 40 años cuando yo estudié, antes de todos ustedes nacen, cuando estudié historia, algunos, yo estudié historia originalmente como bachillerato, ¿no? Y ahí, desde ahí, ¿por qué? Porque ahí es que me topo con toda esta literatura sobre la formación del sistema mundo. Y el siglo XVI es el siglo fundacional para la formación de este mundo globalizado que tenemos ahora en el que unos países tienen un rol de productor de materias primas y otros países logran desarrollarse. Así que yo tenía esa semillita del siglo XVI que la cargué durante 40 años y cuando vuelvo entonces a estudiar, retomo ese hilo conductor y me encuentro con la sorpresa de que más allá del primer tomo que yo había leído en 1980, pero habían cuatro tomos adicionales. Así que el interés del siglo XVI surge de ahí, de tratar de entender el mundo en el que vivimos hoy, la génesis, me parece que está ahí. Y un poco ya he empezado a contestar mi próxima pregunta porque me gustaría saber qué lecturas, cuerpos historiográficos te inspiraron a abrir ese lente, como parte de ver a Puerto Rico como en el contexto atlántico o en otras palabras quizás más familiares para nosotros aquí en esta facultad, ¿qué te movía a romper con el insularismo? Yo creo que la bueno, me voy a quitar el sombrero de historiadora y no se me pongo el de puertorriqueña pues porque es que yo creo que a todos nosotros nos tiene que molestar que nos digan isla chiquita, mísera y pobre, punto. Como historiador pues uno tiene una rigurosidad académica, etcétera, pero luego el archivo te va brindando, ¿no? esa sorpresa. La realidad es que fue bien interesante el proceso durante el estudio, la formación del doctorado porque fui recopilando un acervo teórico que me fue ayudando a construir esa visión. O sea, yo empecé el programa sabiendo que yo quería estudiar los circuitos de comercio ilegal porque quería seguirle el hilo que había empezado hacía 40 años, pero fui echando en la mochila otras herramientas que yo creo que fueron profundizando, me ayudaron a profundizar un poco más y voy a decir cuáles, por ejemplo. Me topé con los trabajos de los estructuralistas franceses y portugueses sobre la formación del mundo atlántico. Estoy hablando de Frédéric Mauro, los Cháunú, Vitorino Magalánez Godiño, ellos profundizan y cada uno mira pues los diferentes atlánticos, el Atlántico portugués, el Atlántico hispano, pero ya ahí me va dando un fundamento estructural de este espacio y entonces pues ya naturalmente hay una inquietud si Puerto Rico está ahí tiene que haber algún tipo de vinculación, cuál es la vinculación. Los trabajos de geografía crítica fueron para mí bien importantes porque me ayudaron a romper el concepto del espacio más allá de lo que uno ve plasmado en el mapa. si tú ves plasmado en el mapa pues Puerto Rico pues es bien chiquitito, pero si rompes eso y miras el espacio a través de las conexiones, las interacciones sociales, las relaciones de poder, te van surgiendo otras dinámicas que te permiten pintar un cuadro bien diferente. dentro de la geografía crítica la escuela de lo que se llama estudios archipelágicos que es básicamente que invita a mirar el espacio no a través de las grandes masas continentales que usualmente son naciones, poderosas, imperios, sino desde los archipiélagos y ahí te das cuenta que en realidad el espacio se conforma a través del movimiento, a través de los archipiélagos que sirven de bisagro, que sirven de nódulo y a la misma vez te das cuenta que hay unas relaciones de poder imbricadas en la formación de ese espacio porque usualmente los archipiélagos son conquistados o anexados por grandes imperios o grandes naciones. Así que todo eso me fue digamos que enriqueciendo la visión. Yo creo que si hubiera escrito el trabajo solamente con las herramientas iniciales hubiera sido un trabajo mucho más mecánico. Yo creo que con menos textura en la que yo creo que eventualmente salió. Y de hecho en el libro tú haces un planteamiento que me parece bien interesante porque tú dices que tú abandonas la geografía cartesiana la cual describes como métrica lineal y calculada para elaborar un concepto distinto del Atlántico a partir de otros parámetros. ¿Podrías explicar cuáles son esos parámetros o cuáles fueron esos parámetros así como tu concepción del Atlántico? Veo el Atlántico no solamente como el océano la geografía crítica lo que nos dice es que tenemos que ver el espacio a través de cómo se ha construido por las interacciones sociales políticas humanas etcétera así que en ese sentido nosotros hemos hasta cierto punto naturalizado lo que vemos en el mapa creemos que eso es inmutable que eso es así sin embargo el concepto del espacio y la forma en que se plasma la geografía es algo determinado culturalmente por ejemplo los mapanahuas y este concepto es fascinante tienen además del dibujo de la geografía tienen dibujados eventos que han pasado en esos espacios así que ese concepto del espacio y del mapa tiene imbricado el factor tiempo y el factor humano de lo que ha pasado allí igualmente el concepto de la polinesia de lo que es el mar lo ven como un conector nosotros usualmente se nos enseña el mar como si fuera como una barrera como el aislamiento y en el caso de la polinesia pues el mar es visto como una vía para cruzar y conectar diferentes islas mucho más pequeñas que la nuestra así que en ese sentido romper con con la geografía del dibujo del mapa fue posible si uno piensa entonces el espacio a través de cómo se hace de la de la relación humana otros teóricos también me ayudaron por ejemplo Vitorino Magalá el Godiño el portugués Derek Gregory hablan de el espacio atlántico como una geografía de acumulación ya ahí ese concepto te habla de que hay unas relaciones económicas que se están dando en el espacio igualmente como geografía de circulación porque tú puedes trazar un producto literalmente te enlaza diferentes lugares unos como productores unos como consumidores unos como financieros etcétera así que digo todo esto para plantear que veo el atlántico no simplemente como el mar sino como todas esas relaciones que se forjaron por las sociedades alrededor del atlántico y las interacciones yo creo que eso nos permite dibujar un cuadro mucho más rico de las sociedades que se formaron en ese espacio fíjate esta idea de que son las relaciones que van conformando unos espacios que son espacios no tradicionales desde el punto de vista de la geografía moderna etcétera lo quiero vincular entonces a otra dimensión de tu trabajo porque el trabajo incorpora varios mapas y planos de la época entonces yo quería un poco interrogarte y explorar tu pensamiento con respecto a qué tipo qué aportó este tipo de documentos si estos documentos te estimularon a pensar los biográficos en términos distintos y a lo que me refiero es que si tú ves muchos de esos mapas históricos generalmente nosotros miramos y ni siquiera reconocemos la geografía tal y como nosotros la conseguimos hoy también recuerdo que no tiene que ver con tu caso pero tiene que ver con el caso del trabajo de Lanny Thompson con el archipiélago imperial que muchos de los cuestionamientos que él empieza a plantearse con respecto al imperio estadounidense se dio a partir y una pena que no esté aquí yo lo estaba y le iba a venir porque me corrigiera si estoy quizá inventándome alguna cosa pero de lo que yo recuerdo es que él encontró este mapa en donde se ponían todas las colonias los cuales no estaban geográficamente contiguas dentro de la geografía sacartesiana porque eran posesiones que estaban en Asia en el Caribe en distintos lugares entonces me pregunto yo si esos mapas con los que tú tuviste o esos planos con los que tú tuviste interacción a través de tu investigación de archivos te estimularon a pensar estas cosas en distintos términos mira tanto los mapas como las ilustraciones de la época me sirvieron hasta cierto punto para rellenar lagunas o para constatar sospechas que tenía pero todavía me sentí un poco tímida de afirmarlas ¿no? por ejemplo hay un mapa temprano cuando una de las de los elementos más fascinantes que para mí resultó fue encontrar a San Juan no como un bastión sino como una ciudad puerto con mucho movimiento marítimo y lo que implicaba en términos del movimiento de gente y de la actividad comercial cuando empiezo a ver esto en el archivo y a ver las dimensiones del movimiento de gente yo misma sospecho de lo que estoy encontrando digo o sea me han hecho otro cuento ahora yo estoy haciendo uno nuevo y entonces encuentro un mapa en el que veo el San Juan de la época donde el parque urbano va creciendo literalmente hacia las dos entradas del puerto entonces ya ahí el mapa me constata que lo que yo estoy sospechando o como estoy armando lo que estoy encontrando en el archivo tiene alguna razón de ser igualmente por ejemplo un manual de navegación francés que incluye unos dibujos de los litorales del sur y el oeste de Puerto Rico me confirman que la costa de Puerto Rico era parte de los circuitos de navegación en aquella época la navegación se hacía pues mirando las estrellas con el conocimiento de cómo son las corrientes pero también se hacía guiándose pues reconociendo los paisajes que se iban viendo en el mar los litorales así que muchos de esos manuales en realidad consistían de dibujos si tú ves una roca que tiene una forma como si fuera una vela pásale por la izquierda porque por ahí hay unos callos y te puedes encallar pues el haber encontrado en un manual de navegación francés por ejemplo el litoral sur y oeste de Puerto Rico me dice pues bingo es que es parte de los circuitos que están pasando y comerciando por aquí y me apoya lo que me dice el texto una de las yo creo que como yo les digo ahá moment más grande es por ejemplo cuando encuentro la ilustración que se incluye en la portada es una ilustración de un holandés que se llama Wim Bums y dibuja San Juan y que es lo que encuentro si miran en una esquinita hay un barquito sacado fuera del agua y lo están reparando en ese momento yo estaba tratando de efectivamente constatar ese rol marítimo naval todas esas faenas marítimas que se hacían en la ciudad y en Puerto Rico y entonces encuentro esa ilustración así que ese tipo de material lo que hace es que te sitúa yo creo que en la época y hasta cierto punto te permite constatar lagunas que puede tener el texto escrito está súper interesante eso porque ahí la importancia entonces de combinar distintos tipos de fuentes y un poco relacionado a todo esto pero quiero seguir hablando un poquito más porque sabemos que una de las disciplinas una de las características o de las dimensiones más retantes de nuestra disciplina es que trabaja con rastros con huella del pasado fragmentarias e inconexas ¿verdad? entonces ¿cómo tú lograste tejer esas relaciones entre lo micro y lo macro? ya tenemos algunas ideas por lo que has estado planteando pero también ¿qué herramientas te ayudaron en este proceso? porque tiene que ser me imagino yo que son herramientas conceptuales ¿verdad? porque tú te encuentras todos estos fragmentos y las relaciones no son obvias hay que imponer o sea a través de la autorización de conceptos analíticos hay que empezar a tejer una serie de relaciones ¿cómo se dio eso en tu caso? yo creo que hay que leer leer y leer y no parar de leer y cualquier nuevo trabajo que salga hay que leerlo yo creo que el hacer el seguir construyendo el acervo teórico y el seguir enriqueciéndose con nuevos enfoques para mí fue fundamental tejer lo micro y lo macro por ejemplo en la corriente de los estudios atlánticos una de las trabajos nuevos que me llamó la atención era precisamente una historiadora que plantea que se puede hacer historia atlántica que suena enorme grandísimo desde la reconstrucción de las vidas ¿no? y esto es muy similar a pues toda la corriente de la historia social el libro famoso de el queso y los gusanos etcétera así que ese enriquecimiento continuo con herramientas teóricas yo creo que son herramientas que uno va echando en la mochila y según vas encontrando en el archivo de momento te permite encajar ciertas piezas de acuerdo a lo que vas encontrando el libro establece una distinción interesante entre lo que tú llamas el primer atlántico y el segundo atlántico y mi pregunta era esto se trata de un matiz que tú introduces en tu trabajo o es algo que ya la historiografía había señalado ¿podrías explicar esta distinción? sí no no lo desarrollé yo ya es una idea previa que surge de la historiografía se refiere a la distinción y es para introducir un elemento de temporalidad en ese espacio que es atlántico el primer atlántico se refiere al atlántico que forjaron o a las relaciones o al mundo que se fue formando con la primacía de los portugueses y los españoles en ese momento inicial son los portugueses los que empiezan a abrir el atlántico cuando empiezan a empujar hacia la costa de África luego los españoles se lanzan cruzan el atlántico y entre los dos pues básicamente en un momento dado son los que dominan el espacio ese es el que se llama el primer atlántico es un momento incipiente del mercantilismo etcétera el segundo atlántico se refiere a ese momento a partir quizás de la segunda mitad del siglo XVII cuando ya los noreuropeos se han lanzado y le han arrebatado la primacía a los portugueses y a los españoles es ya entonces un atlántico que se puede complejizar incluso gente como Giovanni Arrigui que lo sigo muchísimo habla de varios atlánticos dentro de eso se divide ese segundo atlántico en varios atlánticos y él plantea que cada uno fue muy diferente después de la primacía de los portugueses y los españoles vino los holandeses entonces ese atlántico holandés fue diferente del primero pero el que vino después viene el atlántico inglés y ya ahí Inglaterra está convirtiéndose en una potencia industrial así que tiene un carácter diferente luego el último atlántico es el atlántico americano es bien interesante porque lo que hace es que tira una serie de vectores vectores que tienen que ver con la forma en que se producen las cosas la forma de dominación política y los elementos de financiación y circulación de capital así que ese primer y segundo atlántico en realidad se puede complejizar y ser diferentes atlánticos pero siempre dentro de unos parámetros que te permiten hasta cierto punto determinar las estructuras dentro de las cuales la gente pues actuaba algo que a mí me resultó que ya no mencionaste pero que quisiera que abundara que a mí personalmente me resultó increíblemente interesante básicamente porque lo desconocía es el papel que juegan los vientos y las corrientes marítimas en ese proceso de incorporación a Puerto Rico en los circuitos comerciales porque efectivamente y tú me corriges pero según yo recuerdo de la lectura había unas corrientes que ellos salían para supuestamente para Brasil y terminaban en el Caribe ahí en el trabajo tú dices tú cuestiones bueno ¿se trata esto de fuerzas de la naturaleza o subterfugio humano? ¿podrías hablarnos un poquito de esto? claro yo creo que una de las cosas que tuve que hacer fue quitarme el sombrero moderno donde somos tan prepotentes que podemos planificarlo todo y que todo va a salir como nosotros lo planificamos ¿no? en aquella época había muchísimas menos herramientas técnicas así que la navegación era hasta cierto punto intuitiva pero intuitiva basándose en un conocimiento de corrientes de marítimas y de viento la navegación corría en círculos ¿no? para venir al Caribe usualmente se bajaba de la península hasta Canarias se seguía la barriguita de África y donde está Cabo Verde simplemente se enfilaba hacia acá y los vientos y las corrientes se encargaban de traer los barcos generalmente se entraba por la Dominica uno tiene que entender que efectivamente tienen que haber habido tormentas etcétera pero como te digo cuando tú encuentras personajes que son reincidentes o cuando encuentras un personaje que se supone que vaya de Angola a Cabo Verde y termina en San Juan tú sospechas que él de alguna forma buscó esa corriente para terminar en el Caribe ¿no? así que yo creo que es un poco un poco un rejuego ¿no? y como te dije me encontré con varios de esos personajes que oye la tercera arribada que llega pues tendrán una nube negra además la suerte encima ¿no? ¿cuáles en realidad pues eran emergencias reales y cuáles no? mira al final no lo vas a saber no lo vas a saber pero tienes la sospecha ¿no? y ves la magnitud del fenómeno y ya te das cuenta que hay algo de acción humana o de voluntad humana que va más allá de la cuestión natural de los vientos y cuando vemos las consecuencias pues se levantan sus pechas definitivamente y me alegro que menciones los personajes porque este trabajo en este trabajo transitan a través de las páginas una serie de personajes de caracteres que son fascinantes por ejemplo Diego Aguilar parte de Salazar que es por el que tú empiezas que es esta persona que era oriunda de aquí y que está metida ¿verdad? era irruyanda de aquí que está metida en los circuitos de esclavistas de movilizaciones de esclavizados etcétera el mulato chernero que era uno de los ateros más importantes de la época acá en la isla ella menciona unos indios ladinos que fundían como intermediarios en la isla de Mona los islos unos otros indios caribes que robaron unos esclavos de un ingenio de Loíza portugueses que se casaban con mujeres de la isla por mencionar algunos o sea este es el tipo de personas históricos que usualmente nosotros nos encontramos en los libros de historia y que a mí me parecieron fascinantes de todas estas figuras ¿hubo alguna que te impactara más que el resto y por qué? mira como tú dices Ginarte de Salazar cuando encontré el legajo fue o sea no podía creer lo que estaba leyendo este es un personaje que el legajo me dice que viene entrando un barco con las velas rotas a San Juan y cuando el hombre se baja dice que es natural de Puerto Rico y que ha pasado dos años en Angola y viene con una cargazón de esclavo me impresionó muchísimo porque generalmente la historiografía tradicional nos dice pues que el isleño pues se quedaba en la isla y bueno llegaban los barcos pero el isleño no salía y no este personaje además joven veintipico de años ¿no? no solo pues arriesga capital dinero sino que es un riesgo físico ¿no? se aventura además con un nivel de sofisticación porque va a la península hace los contratos que tiene que hacer para comprar las licencias los contratos el financiamiento y luego va a África así que me fascinó el personaje precisamente por lo intrépido ¿no? por lo intrépido dentro de un comercio terrible ¿no? el comercio esclavista pero en realidad los legajos están repletos de este tipo de personajes que literalmente era un mundo que se abría y estaban ávidos por aprovechar esas oportunidades como tú dices los indios ladinos de la mona que yo le llamo el clan Ramírez son unos indios que en realidad ya están castellanizados y me fascinaron porque en realidad fungen como tangomango como se le llama entre los noroeuropeos y el resto de la población local o sea que son unos personajes que navegan diferentes mundos a su conveniencia en la mona en realidad era un lugar donde los franceses los ingleses y los holandeses literalmente paraban a reparar el barco y este clan los ayudaba les daban alimento agua luego podían recibir quizás algún esclavo y luego lo que recibían del tuveque con esta gente lo intercambiaban a su vez en un circuito que iba desde el litoral de la española hasta el suroeste de Puerto Rico así que me resulta fascinante por eso porque tú encuentras hasta cierto punto eso es muy moderno eso es muy moderno el que se las busca el que ve la oportunidad donde la hay y la toma así que estos son unos personajes que literalmente es un mundo muy cambiante donde todo va donde se están abriendo las oportunidades y estos personajes se están lanzando a ella y entonces también hay una sugerencia en tu trabajo que yo creo que es fascinante de que San Juan era un un espacio bastante cosmopolita donde tú ves todos estos extranjeros que tú tienes otro trabajo con respecto a eso porque el concepto de extranjero de ciudadano en esa época pues es muy distinto a lo que se va desarrollando posteriormente pues con los sufrimientos de los estados modernos etcétera y es un mundo mucho más fluido en ese sentido porque no en ese tiempo pues no existían los pasaportes como nosotros los conocemos hoy si mal no recuerdo el trabajo de Tamar Herzog una de las cosas que ella dice es que para tú convertirte no quiero decir ciudadano porque sería anacrónico pero para tú convertirte en vecino simplemente pues tenías que establecer unos lazos y que te percibieran como miembro de esa comunidad y hasta ahí entonces ahí hay otros mecanismos que uno ve que estas personas están utilizando que son los mecanismos de matrimonio con mujeres locales así que pero perdóname que me interrumpa pero ese cosmopolitanismo de esa ciudad a finales del 16 y al principio del 17 como que es algo que nosotros por lo menos yo no estaba consciente de ello una de las cosas que me llamó la atención es precisamente lo heterogénea de la población que traía precisamente este tráfico marítimo pues en este caso pues a San Juan ¿no? porque cada embarcación pues primero el origen de los marineros podía ser de cualquier parte de la península pero los portugueses en particular incluían como marineros tanto mulatos como negros así que ya ahí tú tienes no solamente gente de diversos lugares de la península sino que tienes el elemento racial que te sorprende porque no es lo que nos han y era bastante común este fenómeno de las arribadas por ejemplo trae otra gente que no son necesariamente portugueses al que tú te refieres es el caso de un genovés un genovés que no tengo muy claro cómo es que llega a Sevilla pero la realidad es que está unos años en Sevilla y de momento aparece haciendo arribadas a Isla Margarita y a San Juan y logra pues tanta conexión local que logra casarse con una de las mujeres principales sabemos que en realidad su vínculo en Puerto Rico es a través de los oficiales reales que son los que le piden que traiga cosas porque en uno de los documentos se habla de que le trajo ropa y que le trajo una cama con un torcel dorado a uno de los oficiales reales y entonces quejándose de que después que le había traído esas cosas pues entonces el oficial no le dejaba vender los productos en Puerto Rico pero este personaje este genovés logra casarse con una de las mujeres principales aquí y se convierte de hecho en uno de los de los principales vecinos de San Juan logra naturalizarse a través del proceso que tú dices en aquel momento no existe el concepto de ciudadanía sino el concepto de natural de y tiene que ver mucho con el concepto de arraigo a un lugar este genovés logra probar que está efectivamente arraigado aquí en Puerto Rico y le conceden la naturaleza de India entre los servicios y fue me estuvo interesantísimo que él le prestó a la corona es que en un momento dado la caja real está vacía y él le presta no sé cuántos miles ¿no? de la moneda de aquella época en eso viene la invasión de Cumberland a Puerto Rico se roba lo que hay en la caja real y el genovés nunca recupera ¿no? lo que le prestó a la caja real pero 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 resulta resulta fascinante me resultaron fascinantes también volviendo a lo heterogéneo personajes por ejemplo negros y mulatos que llegaban vinculados al tráfico esclavista algunos como marineros pero otros como traficantes de esclavos quizás traficantes de menor escala pero por ejemplo me encuentro uno que estaba en Puerto Rico que había llegado aquí con varios esclavos de unos socios en Cabo Verde y los socios de Cabo Verde no habían sabido de él no les había rendido cuenta y los socios de Cabo Verde escriben aquí pues para tratar de ubicarlo y que rinda cuentas ¿no? así que tú tienes una una variedad de personajes y de orígenes yo creo que mucho más rica con mucho más textura de lo que yo personalmente me imaginaba antes de empezar pues la investigación y que yo creo que tiene implicaciones para eventos que ocurren posteriormente porque por ejemplo aquí cuando se habla de las poblaciones negras y mulatas se presupone que todas han tenido un vínculo con la esclavitud y lo que nos deja ver pues esta experiencia pero también recordando el libro de Puerto Rico Negro es que en esta época llegan muchos negros y mulatos que jamás tuvieron un vínculo con la esclavitud entonces eso es parte de unos análisis que hay que hacer ¿verdad? pues cómo cómo estas personas se integran dentro de esa sociedad y cómo entonces se van construyendo diferencias procesos de diferenciación entre la población que aunque relacionados con la esclavitud no necesariamente son unos procesos que se dan de forma automática ¿verdad? todavía en el siglo XIX aquí cuando yo veo muchas de las cosas que se escriben y se presumen pues que si tú eras negro o mulato pues tenías un vínculo cercano con la esclavitud lo que vemos que ya desde el siglo XVI no es cierto y de hecho aquí hay mucha población negra y mulata que jamás experimentó la esclavitud entonces ¿cómo eso? hablando yo con mi estudiante Carolina ¿cómo eso impacta a los imaginarios raciales de estos periodos? pues es algo que hay que estudiar y salirnos de esas ecuaciones que pues negro esclavo etcétera los bloques y la arte de Salazar también otra cosa que llama la atención es que tenía un montón de parientes en lugares privilegiados de la sociedad de San Juan entonces aquí tú ves que hay una serie de redes que están atravesadas por relaciones familiares que también demandan que se investigue es uno de los aspectos más interesantes por ejemplo me encontré a varios estancieros propietarios de navío y lo usaban precisamente para el negocio de arribadas algunos de esclavos pero otros de productos y era es bien interesante porque es una noción de cualquier negocio moderno la diversificación así que no solamente tengo la estancia donde producto pero también tengo el barco donde lo voy a transportar etcétera así que de nuevo o sea yo creo que parte de lo fascinante es cuán moderno era la gente en aquel entonces y como después quizás esa diversidad en términos económicos se transforma en siglos posteriores con la introducción de las economías del monocultivo que quizás es algo que se pierde quizás no quizás existen en otras dimensiones pero de nuevo por ahí hay todos unos ángulos que no se han estudiado y que están ahí abiertos para examen otra pregunta que te quería hacer tiene que ser tiene que ver con una de las aportes que yo encuentro más originales de tu libro y es la reinterpretación que tú haces de las invasiones inglesas y holandesas de 1598 y de 1625 me consta que es una argumentación compleja pero nos podría ofrecer un resumen porque es interesante porque tiene que ver con entre otras cosas con que tú encuentras unos documentos que otra gente no ha examinado pero a la misma vez tiene que ver con tu marco teórico y con la forma en que tú estás entendiendo las relaciones que se dan entre estas distintas potencias y esos circuitos que tú muy bien estudias en tu libro sí yo creo que el primer paso es volver a interrogar las fuentes de donde sale la narrativa que hemos consumido por ejemplo la invasión de Cumberland generalmente y de nuevo estas las dos invasiones usualmente se ven dentro de un marco geopolítico yo lanzo al ruedo el reto de reinterpretarlas dentro de proyectos mercantilistas atlánticos más amplios y voy a tratar de explicarlo la invasión de Cumberland generalmente la narrativa que se usa es la traducción de la crónica de Cumberland y del doctor Leifle que lo acompaña que publicó Cayetano Colitoste en el boletín histórico de Puerto Rico que pasa esa crónica en español omite casi una tercera parte de la crónica original en inglés que está publicado en una colección que se llama Samuel Purchase etcétera de muchos volúmenes cuando uno lee la crónica original te das cuenta que Cumberland no venía para Puerto Rico no venía para Puerto Rico o sea simplemente leyendo el diario yendo a la fuente originaria te das cuenta que nos han hecho el cuento como incompleto la crónica de Colitoste empieza con Cumberland ya en Islas Vírgenes llegando a Puerto Rico las realidades que Cumberland hace este viaje originalmente tiene una patente que es para destruir y tomar y quemar no es una patente como las que daban los ingleses para colonizar el lenguaje es muy diferente así que él está embarcado en este viaje de Corso y su primer objetivo es Brasil ¿qué pasa? le cambia la temporada porque las guerras que estaban entre Francia e Inglaterra en ese momento no puede salir le cambia la temporada así que no puede ir a Brasil así que decide quedarse en la costa portuguesa esperando los navíos portugueses ya fuera que vinieran de Asia o que vinieran de Brasil con especería con metales con joyas etcétera no consigue que lleguen los barcos y ahí es que enfila hacia el Caribe y cuando enfila hacia el Caribe le dices a su gente que se reúnan en Margarita no en San Juan así que ya de la simple relectura de la fuente original te va saliendo una narrativa diferente la otra pieza que uso para cuestionar o más bien para problematizar la narrativa geopolítica es que cuando uno mira quienes suscribieron o aportaron el capital para el viaje te das cuenta que no fue la corona inglesa este fue un viaje privado financiado por comerciantes privados son 10 comerciantes de los más importantes de la ciudad de Londres que están metidos en los rubros de especería en los rubros de cuero textiles y azúcar y es digamos una serie de comerciantes que entonces te abren a cuestionar la naturaleza del viaje en ese momento hay un cambio en la burguesía comercial inglesa hay una serie de rubros tradicionales que se dan en el comercio en el mediterráneo y de momento esta gente empieza a ver oportunidades en el caribe pero tiene que abrirlas a la fuerza así que es bien interesante porque son personajes que combinan el comercio legal con Rusia que si Venecia el Mediterráneo etcétera con viajes de privateering de comercio forzado o contrabando en el caribe pues esos son los que suscriben el viaje de Cumberland así que de alguna forma te ayuda a problematizar ¿no? esa narrativa que nos han dado que es que Inglaterra quería tener un baluarte fijo aquí la literatura secundaria nos dice que en realidad ese deseo de la corona de establecer territorios no viene hasta después hasta el reinado de Jaime así que que hay una serie de hilos ¿no? y un poco lo que trato de hacer es replantearlo en el libro por lo menos para problematizar la narrativa y ayudarnos a reenfocarla de otra forma si mira la invasión de Baldwin en Rico pues lo mismo y esto esto me lo da cuando tú hablas de los documentos conseguí copia de las notas de un historiador muy conocido que se llama Engels Luiter que ha estudiado el 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 comercio holandés claro él lee holandés parte del problema que nosotros tenemos es esa limitación que tenemos de no poder ir a las fuentes originales holandesas yo estoy segura que si vamos a ellas vamos a encontrar un montón de cosas que no hemos visto pues esas notas están en una biblioteca en California y tuve acceso a ellas a fotocopias y simplemente ver las notas de él de las fuentes originarias holandesas te das cuenta que cuando se planifica el viaje de Baldwin y no en rico todo el mundo sabe que venía para Brasil y que entonces en fila para Puerto Rico cuando encuentra que Brasil ha sido recapturado pero en ningún momento está Puerto Rico lo que hay es un interés de conectar Brasil el interés de la compañía occidental de India es fundamentalmente Brasil pero dentro del marco de un proyecto atlántico más amplio que une un pie en el Caribe y un pie en África así que uso esos hilos para replantear y para interrogar esa pues narrativa tradicional y plantear que miremos en otra dirección y es interesante ver la cantidad de archivos y repositorios que tú tuviste la oportunidad de consultar ¿verdad? porque una de las cosas que pues distingue un ejercicio de esta naturaleza como es una serie como es una tesis doctoral es justamente que uno se tiene que desplazar a los lugares donde uno imagina que pueden haber pues documentos que pueden ayudar nosotros pues como Universidad del Tercer Mundo tenemos una serie de limitaciones que les hemos vivido todos y todas ¿verdad? pero ¿cómo tú pudiste saltar algunos de esos obstáculos y poder llegar a todos esos repositorios? Mira algunas es tan sencillo como que están digitalizados por ejemplo unos documentos que para mí fueron dos documentos pero a mí me abrieron toda una puerta importante los encontré digitalizados en archivos portugueses así que claro tienes que pasar por el ejercicio ¿no? de pedir la copia tuve que buscar a alguien que me transcribiera porque yo no conozco paleografía castellana no conozco paleografía portuguesa que me los transcribiera y que entonces me los tradujera al portugués moderno pero están ahí están digitalizados y en realidad te voy a decir ¿cómo localice la ficha? pues a través de una fuente secundaria de una historia general de Cabo Verde encuentro una nota al calce que habla de este viaje de Simón Rodríguez Mantua a Puerto Rico y pone el documento la ficha del documento en el archivo de Torre del Tombo así que pues quiero ver este documento ¿no? así que muchas veces es mucho más sencillo o sea buscar en las fuentes en aquellos que ya han trabajado yo creo que tienen muchas pistas tanto en términos de relecturas como en términos de retomar hilos que quizás ellos han trabajado en un segmento pero que tienen otras posibilidades para uno excelente excelente así que hay que entrarle a esto con mucha con mucha ¿cuál es la palabra que usan ahora? asertividad y con mucha y con mucha energía otro asunto que yo quería traer tiene que ver con la forma en que tu trabajo impacta en los entendidos historiográficos locales no solo en términos del siglo en blanco que ha criticado el Sajepi y que tú la reconoces como un trabajo pionero en este sentido sino estaba yo recordando los debates de la historiografía social de la década de 1970 y 80 que concebían la economía de Puerto Rico del siglo XX como una feudal entre otras cosas por las formas de descontrol del trabajo que existían en esa época ¿cómo crees tú que tu trabajo añade elementos para empezar a mirar hasta la economía de Puerto Rico en el siglo XIX en términos distintos? mira es un debate un poquito escabroso eso de qué es capitalismo y qué es feudalismo no me voy a meter en el gran debate pero sí te puedo decir que concibo la economía de este de este periodo como una economía que se está armando capitalista global hay unos elementos nuevos definitivamente por ejemplo el régimen de la encomienda que empieza en el siglo XVI puede tener quizás alguna inspiración tú puedes decir en la institución medieval ¿no? del siervo pero es muy diferente porque está mediado por la institución del cacicazgo y te encuentras que en el Caribe la encomienda desaparece muy rápido pues por las guerras etcétera rápido se transmuta en un régimen esclavista entonces tienes un sistema capitalista que se va formando en realidad que utiliza diferentes tipos de mano de obra de tipos de trabajo yo creo que una de las grandes fronteras y hablando de posibles investigaciones futuras es esta porque yo me encuentro por ejemplo un mosaico de descripciones de trabajo que están todavía sueltas y todavía ese mosaico lo tenemos que armar mejor por ejemplo con los esclavos hay referencias también a gente de servicio pero no es gente de servicio como el arrimao que nosotros entendíamos que era alguien que estaba en la tierra de algún gran terrateniente en esa época esa gente de servicio en realidad podían tener un predio chiquitito esto es un momento en el que hay grandes predios comunales tierras realengas así que cualquiera reclamaba un pedacito de tierra como le dice en una de las crónicas 10 plátanos y un perro para decir que era chiquitito pues esto era gente que tenía su platanito su mata de plátano pero que de vez en cuando se alquilaba para trabajar en la estancia del señor lo que tenemos son como pincelazos no tenemos muy bien esbozado hay referencias por ejemplo y este es un término que a mí me encanta a gente suelta entonces la gente suelta se refiere también a gente que entraba a robar los frutos de la tierra a las estancias a los cañaverales que lo mismo se meten a montear el ganado y entonces regentean unos mercados clandestinos de carne esa gente suelta no es el concepto que tenemos ¿no? del jíbaro amarrago a la tierra controlado ¿no? con la libreta etcétera así que yo creo y esto voy a tirar aquí una hipótesis a ver si alguien lo recoge y una investigación porque me parece que es fascinante a mí me da la impresión que en esta época todavía a nivel de trabajo había unos espacios que no hay sino que se endurecen posiblemente en el siglo XIX y me recuerda mucho a por ejemplo el planteamiento que hacen Alejandro Fuentes y Ariela Grossman en términos de los regímenes raciales de que en estos siglos todavía hay unos espacios para los negros que le permiten ser libres y tener un espacio en la sociedad esos espacios desaparecen posteriormente a partir del siglo XVIII hay un endurecimiento de las categorías raciales yo tengo la sospecha y lo lanzo como sospecha y como hipótesis de trabajo para trabajarlo porque sería fascinante que posiblemente encontramos lo mismo en términos de los regímenes de trabajo en estos siglos yo estaba pensando y me viene de conversaciones que hemos tenido y de mi propio trabajo ¿verdad? que veo cierta influencia de la historia global ¿verdad? como se está practicando porque una de las cosas interesantes de la historia global cuando uno habla de la historia global pues piensa que es historia de todo pero no ¿verdad? la historia global lo que plantea es que miremos a las relaciones que se establecen entre distintas zonas geográficas del mundo y en los enmarañamientos ¿verdad? que esa es una de las palabras preferidas que se usa dentro de esta literatura esos enmarañamientos porque no son relaciones claramente delimitadas sino que son problemáticas y lo traigo porque yo estoy reflexionando ahora mismo sobre el siglo XIX y las formas de control de trabajo increíblemente tú mencionas que hace 40 años pues tú vienes pensando en estas cosas y hay una dimensión que tiene que ver con las formas de control de trabajo en Puerto Rico en el siglo XIX que a mí me interesaba mucho desde que estaba en escuela graduada sin embargo pues no tuve la oportunidad por falta de acceso a fuentes primarias hay un montón de cosas ¿verdad? no pude hacerlo lo estoy haciendo ahora y he empezado a leer algunas de esas literaturas de la historia global y lo que plantean es que hay que tener cuidado porque si uno piensa el desarrollo del capitalismo en términos más estrechos un poco no tanto como lo plantea Marx porque realmente Marx lo que está tratando de entender pues son las relaciones de producción y el desarrollo del capitalismo en el siglo XIX pero sabemos que la historia que el capitalismo tiene una historia y que gracias a los trabajos de gente como Immanuel Wallerstein y Giovanni Arrigui y el propio Diego Thomas que tengo que decir que fueron mis profesores así que por ahí hay una influencia no la puedo negar pero tanto Lani como yo que estudiamos en Binghamton y trabajamos con Immanuel en el Centro de Investigaciones Históricas en el Broder Center pues veremos pensando sobre estas cosas desde esa época y uno de los argumentos que han hecho personas que trabajan dentro del ámbito de la historia global es que mucha de la historiografía sobre tanto el capitalismo como las formas de control del trabajo tiene unas visiones teleológicas como que hay que irse moviendo en unas etapas lo que cuando tú vas y te metes en esta riqueza documental pues no se sostiene porque lo que vemos son los enmarañamientos lo que vemos son como los procesos capitalistas son los que fomentan formas del control del trabajo que se alejan del trabajo asalariado entonces yo creo que por ahí hay una dimensión importante en donde tenemos que empezar a pensar pues estos procesos de manera más histórica y menos dogmática y lo que conlleva también la teorización de conceptos distintos ¿verdad? porque si seguimos asociando el capitalismo con el trabajo asalariado pues nos vamos a perder de todas estas dinámicas que no se estaban dando al margen de ese capitalismo industrial que se estaba desarrollando en Europa sino que eran parte integral ¿verdad? y que a partir de esos enmarañamientos es que se desarrolla ese capitalismo industrial del siglo del siglo XIX y la revolución industrial y todas estas cosas que ya nosotros conocemos y que ustedes también conocen muy bien así que yo creo que por ahí también en todo este asunto de cómo se organiza el trabajo pues todo lo que tú has traído pues es importante porque nos dice que Puerto Rico forma parte de estos procesos desde muy temprano ¿verdad? desde muy temprano desde el siglo XVI y cómo entonces se va configurando pues esas relaciones de Puerto Rico como una posición colonial de España dentro de este contexto más amplio pues nos ofrece una forma de pensar todas estas cosas partiendo de una contextualización distinta que yo creo que es muy interesante y mucho más evita yo creo que lo fascinante que tiene todo el proceso es precisamente buscar los matices ¿no? de buscar los matices y complejizar ¿no? Exacto entonces quiero cambiar un poquito porque ya se nos está acabando el tiempo pero quiero hablar un poquito del proceso de transformar el libro la tesis en libro porque esto es algo que le puede interesar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes ¿te fue difícil conseguir una casa publicadora y qué aprendiste en todo ese proceso de búsqueda de casa publicadora? Mira en realidad el libro tiene una deuda extraordinaria con el departamento de historia y con el centro de investigaciones históricas yo creo yo creo que hay una o sea si fuera a dar unos consejos diría que hay una una combinación de cosas la realidad es que es importante uno ir armando sus credenciales ¿no? convertirte ya en un académico donde tengas tu publicación tus investigaciones etcétera cuando yo me voy a los archivos españoles a terminar la investigación de archivos ya presencial en Sevilla tengo dos enlaces muy importantes que el departamento de historia me ofrece Lolita Luque me enlaza con Consuelo Naranjo Orobio ella es una de las investigadoras principales del instituto de historia en España y me dice tienes que conocerla vete y preséntale y efectivamente fui y me le presenté ella estaba trabajando un proyecto enorme ligado con la esclavitud le interesa el tema que yo estaba investigando y me invita a presentar en un congreso así que ahí empiezo a desarrollar esa relación Consuelo Naranjo es la editoria de la colección bajo la cual eventualmente se publica el libro Luis Agraí cuando ve la tesis cree en que debe salir un libro o sea que hay potencial y me enlaza con la editorial 12 calles así que ese proceso de mentoría de parte de la universidad fue bien importante en este libro claro en el proceso como les digo uno tiene que ir armando su mochila yo creo que si yo toco las puertas allá en España no habiendo publicado nada no teniendo un proyecto ya maduro con una investigación para presentar en un congreso posiblemente no hubiera salido así que yo creo que es una combinación y lo digo pues nada exhortando a los que son estudiantes a que armen esa mochila de herramientas y a la misma vez al departamento y a la universidad que tienen un rol muy importante de ayudar a los estudiantes a navegar esas redes del mundo fuera de la institución y que esas redes de publicar pues cada día se hacen más difíciles pues por los problemas económicos que se están afrontando en la industria del libro otra cosa que te quería preguntar porque generalmente y esto tiene que ver un poco con los lugares donde uno publica ¿verdad? por ejemplo el proceso de publicación en editoriales estadounidenses yo creo que es distinto al proceso de publicación en editoriales españolas como en el caso tuyo porque pues las demandas del mercado en Estados Unidos te mandan a que recorte páginas a que el peer review es matador bueno espérate no he llegado ahí todavía no pero antes de eso hay que pasar unos sedazos de cortar páginas de sacar discusiones que uno piensa que son importantes pero que son discusiones historiográficas que quieren que se reduzcan lo más posible etcétera pero en tu experiencia en particular cambió mucho el texto en el proceso de no perdón a mi el peer review que ellos quieren que tú escribas el libro según lo que ellos piensan exacto fíjate el manuscrito que entregue es lo que salió o sea me volví loca con las notas al calce así que consejo número uno escriban esas notas al calce que cuadren desde el principio pero no en términos perdóname como les digo yo a los estudiantes de metodología que están aquí por favor sí 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 pero que unas las tenía con puntos y comas otras con comas o sea eso bueno pero en términos del proceso de cambio el mayor cambio en realidad surgió enriqueciendo el documento con los comentarios de los lectores de la tesis y de otros amigos historiadores a los que les di a leer el manuscrito y me hicieron comentarios previo a la publicación del libro así que te diría que fue por ahí que cambió y fueron comentarios que en realidad me ayudaron a enriquecer o a profundizar más algunos de los planteamientos teóricos o sea por qué ese periodo ¿no? todo el planteamiento de la formación de la clase trabajadora global que Lani pues me dirigió ¿no? a unas lecturas de Marcus Rediker que fueron fascinantes ¿no? y me ayudaron un poco entonces a profundizar un poco más la idea que estaba tratando de plantear cambió algo también cuando uno hace una tesis hace una revisión de la literatura increíblemente extensa la corté no porque nadie me lo dijera sino porque yo misma dije este ladrillo no se lo va a leer nadie así que hubo un proceso más bien crítico de mi parte pero yo creo que como todos los documentos o sea lo importante es uno ponerse fecha límite o sea cuando entregué el manuscrito ya tenía dudas de si debía haber reforzado tal parte de si se me quedó tal y lo suelto sin investigar el proceso puede ser infinito y estar toda la vida escribiendo el mismo libro así que yo creo que esa fecha de corte pues hay que hay que imponérsela lo mismo nada y por último ¿qué consejo le darías tú a los estudiantes y a las estudiantes que están en el proceso de escribir su tesis ahora mismo? número uno seguir leyendo seguir leyendo porque ese acervo de herramientas teóricas es invaluable o sea en el momento en que estás escribiendo y estás literalmente que no te sale una parte has leído algo fresco te ayuda la disciplina o sea disciplina o sea hay veces que uno cree que no va a salir pero es disciplina y sentarse todos los días el mismo periodo cinco horas si son cinco horas y unos días te saldrá una página y otros días te salen seis mi promedio les digo que eran cuatro páginas por día pero bueno disciplina es consistencia armar como les digo su caja de herramientas sus credenciales las redes y por supuesto de parte de la universidad ese proceso de mentoría es bien importante este libro tiene mucho de todos los profesores que fueron parte de este proceso porque me ayudaron a seguir empujando las preguntas y demás bueno pues nada estas eran las preguntas que yo tenía quiero dar como unos cinco minutitos porque ya estamos al filo de terminar pero estoy segura que hay compañeros y compañeras aquí que quisieran pues que como dice en inglés pick your brains así que te puede identificar porque como estamos animando sí, sí, sí ex compañero de Jennifer cuando estaba en la Jain de la UHS encantado de verte encantado de verte con tu bebé felicitaciones doctora dos cositas siempre busco el extremo alto y el extremo bajito y es número uno el resultado final de tu creación de tu libro que es lo que más te realmente te chocó que te dice wow esto fue fantástico esta cosa específicamente yo creo que aproximarme a todos los personajes de esa época a veces cuando uno lee los libros de texto los personajes son bastante unidimensionales y como estábamos hablando empezaron a surgir en los legajos esta gente con unas historias increíbles así que esa sorpresa que da el archivo ¿no? la investigación de archivo para mí no tiene precio conectar con los personajes históricos del momento claro y entonces a lo opuesto te quedaste con alguna frustración mira más que frustración me quedé con la inquietud de de retomar unos hilos a nivel regional y entonces esa es la investigación que va a salir el próximo año como parte del del dossier de Culture and History todo el tema del del tráfico de esclavos cuando veo que Puerto Rico se convierte en trampolín regional me quedé con la inquietud de quisiera ver un poco cuál es esa dinámica regional y entonces pues este año volví a Sevilla trabajé expedientes que no eran de Puerto Rico trabajé con Cuba con Cartagena con Honduras y entonces pues ese trabajo sale el año que viene y me fui por el por el ámbito regional tengo montones de hilos que quisiera seguir o sea quisiera mirar la etapa posterior ¿no? termina en 1636 porque creo que ahí viene una época de cambio el problema es que que bueno tenemos huecos en las fuentes primarias o sea las cuentas de la contabilidad terminan en 1636 y no se reanudan hasta 1650 así que ahí hay un hueco y no sé cuánto entonces uno pueda rearmar ¿no? pero preguntas siempre se quedan sobre el tintero y bueno no solamente para mí sino para el resto de los que vienen que leen el libro y que por favor que lo recojan y que sigan muchas felicidades gracias ¿algún otro comentario? yo tengo ¿dónde se consigue? está en la librería laberinto laberinto en tienda y en la web